Estamos haciendo la mejor cumbia Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vayas, cuando remedio no haya Llorarás cuando me vayas, cuando remedio no haya Hay dolor, no me descontroló Estamos haciendo la mejor cumbia Música Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me juraste quererme, quererme toda la vida No han pasado dos, tres días, hoy te alejas y me dejas No han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas Miguel de Jesús Estamos haciendo la mejor cumbia En una copa de vino, quisiera tomar veneno Veneno para matarme, veneno para olvidarte Veneno para matarme, veneno para olvidarte Hay dolor, no me descontroló Miguel de Jesús Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me juraste quererme, quererme toda la vida No han pasado dos, tres días, hoy te alejas y me dejas No han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas Estamos haciendo la mejor cumbia El birria es del sabor Ven en una copa de vino, quisiera tomar veneno Veneno para matarme, veneno para olvidarte Veneno para matarme, veneno para olvidarte Veneno para matarme, veneno para olvidarte El birria es del sabor Estamos haciendo la mejor cumbia Miguel de Jesús Estamos haciendo la mejor cumbia Altyazı M.D. 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 M.D.